Creo, creo que acá encontré mi lugar, ¿eh? ¿Me enamoré? Londres está lleno de gente latina y una vez al año hacen su fiesta con comida, con baile, con música y con mucha buena onda todo acá al lado del Tower Bridge Bueno, este evento se llama Comida Fest y se hace dos veces por año, este ya es el cuarto año que se hace y tenemos comida de varios lados de Latinoamérica México-República Dominicana por primera vez presenta su stand de Colombia, de Perú, de Venezuela, un poquito de todo así que vamos a ver con qué nos deleitamos hoy Acá tenemos al probador oficial del canal es la rata de laboratorio, ¿qué tal? ¿qué tal? Tenemos comida dominicana, ¿eh? Ah, bueno, el plátano nunca falla El plátano nunca falla Miren eso, miren el tamaño de ese plátano Uff Uy, arepa con huevos adentro Todo esto lo organiza un DJ colombiano que se llama Carlos Niño que también es arquitecto y organiza eventos y tiene un sitio hoy también de latinos en Londres así que dos veces al año siempre está bueno juntarse y moverse un poquito Creo, creo que acá encontré mi lugar, ¿eh? Acá estamos probando unos alfajores riquísimos que tienen varios rellenos Tenemos de limón padre, dulce de leche Nutella Uff Ese Nutella de pistacho está espectacular Me está contando el enviado especial de Colombia que la salchipapa es algo muy famoso en Colombia y es salchicha con papa solamente así cortadita y que la gente lo come mucho, mucho, mucho nos pedimos supuestamente el mejor jugo del mundo de Lulo que tenía escrito en letras chiquitas como naranjilla así que vamos a ver qué tan bueno está una fruta que en Argentina no conozco no tenemos por lo menos ¿qué tal? ¿qué tal? ¿está bueno? ¿puedo ver? la experiencia con Lulo está bueno me vas a acordar algo me vas a acordar algo si me acuerdo después te los digo pero está bueno, está bueno aprueba qué locura no se puede creer la variedad que hay es difícil elegir ahora nos vamos a pedir una carne de vaca de ternera ahumadita por varias horas comida peruana perdón, ecuatoriana así que vamos a ver qué tal sale eso después vamos por otro plato bueno, nos llevamos una pequeña decepción porque pensábamos que iba a venir la carne con la costilla como estaba presentada pero nos vino así la carne ya cortada tenemos algún maíz alguna que otra verdura pero igualmente está rica está rica la carnecita lindo colorcito está rica de sabor y de segundo plato vamos con una rica lepita peruana miren todas las pilas que hay pero tiene buena pinta hubo un cambio de planes demoraba mucho la fila peruana así que vamos con unos saquitos mexicanos wey hay clima, hay clima, hay clima latino clima de fiesta mucha gente según los organizadores es el evento latinoamericano más grande de Europa está grandecito pero bueno tiene su estilo tiene su estilo estamos pasando bien comiendo bailando un poquito mostrando nuestras habilidades pero el estómago reclama y agarramos un alfajorcito para el postre ahí nutella y pistacho 10 puntos recomendable y sigue la fiesta sigue la fiesta y hasta acá ha llegado el día espero que les haya gustado mucho más de la vida en Londres y de cómo mudarse vlogs fiestas latinas y todo en el canal así que se suscriben al canal para seguir la historia porque a mí me ayuda un montón y también les recomiendo ir a ver este video sigan premios al canal Nena Choseta ¡Suscríbete al canal!